Señor mío y Dios mío, quiero firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelista San Marcos nos presenta una escena en la que podemos vernos representados perfectamente, podríamos incluso haber sido, incluso ser, hoy día ese joven. La escena claramente nos abre grandes mediterráneos o grandes horizontes. El relato nos presenta a ese joven, que te acabo de decir, posiblemente con un porte externo elegante, educado, con estudios, vamos, de buena familia. Probablemente había estado escuchando al Señor, lo había seguido durante días, y es ahí cuando se lanza a los pies del Maestro para farmularle una pregunta. Aunque lo hace públicamente, pienso, creo que tú también, en estar a tu oración, podemos pensar que la llevaba en lo más íntimo de su corazón. Podemos leer, en ese capítulo 10, de San Marcos, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su anhelo, su deseo de felicidad, es tan fuerte como el tuyo y como el mío. Pero fíjate, para encontrarlo, no nos basta ser buenos, porque para aquel joven del Evangelio cumplir los mandamentos no era suficiente. Ya lo había experimentado. Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Así le dice. Entonces, nos podemos preguntar tú y yo, en este rato de oración, ¿qué es lo que está buscando este joven? Papa Mérito Benito XVI, en el 2012, durante el año de la fe, nos responde a esta pregunta. Y dice, el hombre, en definitiva, conoce bien lo que no le sacia. Pero no puede imaginar qué le haría experimentar esa felicidad cuya nostalgia lleva en el corazón. Este chico, como nosotros, quiere obtener la respuesta a los deseos más profundos de su corazón. Y esos deseos solo pueden obtener respuesta con y en Cristo. Lo que le ocurre a este chico es lo que sigue ocurriendo a tantos otros, hoy en día, muy posiblemente a ti, que estás escuchando. Y como ha pasado desde que el hombre es hombre y habita esta tierra, el hombre busca la respuesta al sentido de su vida. En la XV Asamblea Ordinaria del Sino de los Obispos, que empezó el pasado 3 de octubre, se centra en dar a conocer a los jóvenes este sentido, o el sentido de su vida, más bien. Dentro de la llamada de Cristo, que llama a todos, porque, como decía San Agustín, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. El corazón de cada joven, tú también eres joven, de espíritu, como el del Evangelio, este que estamos describiendo, late ese deseo a veces sepultado, y lo sabes muy bien, por mil estímulos, apetencias, deseos pasajeros, cosas que igual que vienen, se van, que no dejan pozo, una pena. Dios no deja ningún alma abandonada a un destino ciego. Para todas tiene un designio a todas las llamas con una vocación personalísima, intransferible, decía San José María. También el Papa, en esa exhortación apostólica, Gaudete desultate, en el número 11, nos habla justo de esta idea. Dentro de esa llamada a la santidad, en el mundo actual, nos dice el Papa que lo que interesa es que cada persona difierna su propio camino y que saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal, leo ahora textualmente, que Dios ha puesto en él y que no se degaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. ¿Cuántas veces tú y yo nos empeñamos justo en intentar imitar algo que no es para ti, que no te hace feliz, que en el fondo tú sabes que es un postizo y que te está haciendo un poquito de daño? Por eso creo que hoy nos brinda la oportunidad el evangelista que contemplemos la vocación, sí, tal como suena esta palabra, la vocación, la llamada, en ese horizonte de esas ansias de plenitud que tiene el hombre, de ese horizonte del deseo de realizarnos aquí en la Tierra, pero para eso tú y yo tenemos que saber para qué estamos aquí y cuál es el sentido de nuestra vida. Y este joven en este pasaje del evangelio es un gran ejemplo que nos brinda la oportunidad del evangelio para poder meditarlo y llegar a tomar pues bueno, conclusiones, pensarlo, rezarlo con el Señor como ahora. Una de las sorpresas del sínodo que, como te acabo de decir, que empezó el del 3 de octubre sobre los jóvenes y la vocación son los patronos que han nombrado. La lista lleva el título de jóvenes testigos e incluye a personas canonizadas a otras en proceso de beatificación que tienen en común todas ellas vidas apasionantes con grandes ideales. ¿Grandes ideales? ¿Qué es lo que tienes tú dentro de tu corazón? Uno, grandes ideales. Por ejemplo, te puedo nombrar el sacerote húngaro Janos Brenner que fue asesinado en una emboscada cuando tenía 26 años, llevando la coaristía a los enfermos. Por supuesto, era muy apostólico y eso molestaba un poco al régimen comunista de aquellos años en Hungría. Pero en la lista también hay muchos jóvenes también laicos como nosotros yo no, pues sacerdote pero como los que estáis haciendo esta reta de oración que buscaron la santidad en sus ocupaciones ordinarias en su estudio en su trabajo un ejemplo es la española Monse Grases que le encantaban los deportes el boncesto el tenis la música también el teatro también como otro hobby pero que vivió con fe y optimismo contagiosos una dura enfermedad que se le llevó a los 18 años ella se había entregada a Dios en el Opus Dei y su ejemplo creo que como el de muchos otros santos como el de Janos Brenner este sacerdote arrastró a muchos de sus amigos a descubrir la alegría de la vida cristiana también se propone en esta lista de patronos de jóvenes testigos una italiana que a mí me hace me hace gracia Chiara Badano un adolescente rebelde casi lo describe y generosa que en la confirmación el año de su confirmación cuando recibe este sacramento pide el don de amar a quien le fuera antipático esta sí que es fina el don de amar a quien le fuera antipático fallece también jovencita pero siguen proponiendo más jóvenes que vivieron como santos también el noviazgo y el matrimonio por ejemplo Chiara María Bruno una estudiante de química y tecnología farmacéutica que salía con un chico se llamaba Estefano que también fallece a los 25 añitos jovencita pero nunca perdió la sonrisa y decía que no tenía miedo a la muerte sino a morir lejos de Cristo ¿cuántos ejemplos nos pueden o podemos tú y yo dar fíjate en esta vida? yo te quiero preguntar y pregúntaselo tú al Señor Señor yo ¿estoy dispuesta o dispuesto a descubrir mi vocación aquí en la Tierra? sabemos despertar en nuestra vida nuestra vida de cristianos este sentido de nuestra vida porque ¿por qué entonces tanto miedo? tanto miedo a descubrir nuestro camino aquí en la Tierra o si quieres ¿por qué entonces ponemos tantos límites padres a la posibilidad que Dios llame a vuestros hijos? me contaba una madre que acudió con su hija a una conferencia en la parroquia y el ponente hablaba de la llamada de la vocación al salir que había estado por lo visto bastante entretenido la hija salió un poco enfadada y así se lo comentó a su madre y le dijo mamá no entiendo por qué siempre están con el mismo tema ya se ve que lo tenía bastante dentro de su corazón y la madre se dio cuenta del comentario de su hija de una manera más profunda y le contestó no pensarías así si te hubiera educado desde niña a ser más generosa termina este pasaje del evangelio que estamos meditando con estas palabras del Señor Jesús le dice a sus discípulos os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el evangelio recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna este dejar casa hermanos hermanas madre padre hijos y hijas tierra todo el Señor lo paga con el ciento por uno ciento por uno ojo eh y que te lo va a pagar encontrando ese sentido de tu vida porque date cuenta que no aparece en todo el evangelio un comentario así se entiende que nuestro Señor lo lleva muy dentro de su corazón porque habla del destino de este destino esencial del hombre ojalá que tú y yo siempre podamos cumplir la voluntad de Dios que quiere que de una manera u otra tú y yo la realicemos de una manera posiblemente muy distinta así se lo pedimos a él te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda interceded por mí ¡Gracias!